Che hermanos antes de que empiece este video solamente les quiero decir algo muy rápido Para las personas que no lo saben, este canal y equipo regiblanco estamos rifando Una playera del mundial de clubes, una playera la tercera, la nueva que están utilizando ahorita Los jugadores, la de la chiva y una playera la que usan las damas, también estamos regalando Además de algunas cositas que yo traje de Dubai, alguna bufanda, unos llaveros y varias de esas cositas Si quieres participar para ganarte cualquiera de esas cosas, hazlo ya muy rápido Porque solamente te queda una semana más, el día después del partido de América ya les vamos a dar ustedes resultados Así que si quieres participar, hazlo ya Solamente suscríbete a los canales que están aquí abajo que son de todos los integrantes del equipo regiblanco Dale like a la página de equipo regiblanco que también aquí abajo está el link Y comenta que ya estás participando, es simple señores, háganlo porque los regalos se vienen ya señores ¡Qué buen! Saben que tenemos que hacer señores, solamente el gol, pero el gol no llega De mi rebaño sagrado, 100% mexicano Señoras y hermanos, ya nos encontramos listos aquí en el estadio Espero el día de hoy ganemos porque la verdad es que Chivas no tiene de otra, hoy tenemos que ganar Y es cierto, no es ni aclarar cómo pasa toda la banda Hoy ganamos, carajo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena, buena! Esta chanda no te deja de apoyar Yo te sigo en todas las partes, ¿a dónde vas? Tiene que ser gol, tiene que... ¡Vamos! ¡Uy, no mueves! El partido señores va iniciando Y sale con estas cosas Desde el partido pasado estamos igual con los portes ¡Puta madre! ¡Dale, dale, rebaño! ¡Ahorita metemos un gol, señores! ¡Uy, goleamos! ¡Dale, dale, dale, rebaño! ¡Dale! ¡Rebaño! ¡Dale, dale, dale, rebaño! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tuya, tuya! ¡Uy, güey! ¡Buena! ¡Buena, buena! No estoy seguro si será una orden de Cardoso Pero siento que están llegando con mucho pase Está bien, por lo menos están llegando Mientras se haga algo por intentar cambiar todo y ganar ¡Perfecto, señores! ¡Vamos, tuya! ¡Buena, Cone! ¡Buena, buena! ¡Buena, pégale! ¡Pégale! ¡Uy! ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Uy, güey! Esa tajada me pareció como el espíritu de Volpi ¡Puta más! ¡Juega el polvo del alma! ¡Ahorita metemos el gol, señores! ¡Chivas! 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 ¡Vamos, vamos! Después de Chivas, Chivas va al gol a huevo En su propio estadio ¡Punto! Está a punto de acabarse el primer tiempo, señores Y la verdad es que A pesar de que Chivas está llegando mucho No se ve nada ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! ¡Chivas! ¡Chivas! ¡Ahorita metemos el gol! ¡Los amores! Quiero que ustedes juzguen Y me digan Si este estadio Es rojiblanco Solamente allá es donde se ve azul ya saben señores que el más grande en todos lados señores y hermanos pues ya estamos en el medio tiempo el partido la verdad no sé me ha gustado mucho creo que Chivas ha llegado muchísimas veces incluso yo creo que hoy más que nunca he visto a Chivas tocar mucho el valor la verdad es que esta nueva alineación fue que Cardoso ahora sí que volvió a ventrán me ha gustado de algún modo me ha gustado pero es Querétaro a Querétaro le debemos de meter le debemos de meter varios goles yo creo que Chivas está avanzando mucho o sea estamos llegando y le digo que si no ganamos uno no sé ¿Quién va a meter el gol a ver? Alan Pulido ya tiene que meter uno Vega no más tiene mucho y tú hermano como lo viste Chivas ya van los jugadores uno en el poste y uno en el poste pero ganamos solo el 2-2 pues hermanos muchos anillos a toda la banda de Lomas del Paraíso esperemos hoy ganemos porque tenemos que levantar en la tabla señores bajamos hasta el 10 y esperemos que subida de nuevo ¿cuánto quedamos hoy hermano? a ver 2-0 ¡Vamos! 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 no importa nada es imposible Yo te quiero Yo te quiero mi corazón y todo mi color te quiere ser campeón El Mani ¡Un parador increíble! ¡El gol es el gol! ¡Eh! ¿Qué pasó ahí? ¡Vamos! ¡No! 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 Esa jugada no se puede fallar. Llevan gol contra el portero solo. Pulido y Vega lleva cada quien una jugada solo contra el portero. ¡Increíble! ¡El gol no quiere llegar con Chivas, señores! ¡Increíble! 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 ¡Dale, dale, Rebañó! ¡Dale, dale, dale, Rebañó! ¡Dale! ¡Rebañó! Sé que tenemos que hacer, señores, para meter el gol, pero el gol no llega. ¡No le pegan! ¡No le pegan este increíble! ¡Qué fue! ¡No! ¡No! Tiraron a dos jugadores y la marcan a favor de Querétaro. ¡Y los jugadores! ¡No los ganaron! ¡No los ganaron! ¡Están unidos! ¡Pero ahorita ganaron! ¡Están ganando! ¡Están ganando! ¡Están ganando! ¡Están ganando! ¡Están ganando! ¡No! ¡Noooo! ¡Noooo! Y hermanos, ya. Ya me doy. Ya se acabó esto. Era muy obvio que no iba a haber gol. Yo me eché, hermanos, pues el partido ya se terminó. Con desgracia, hermanos, nada. No hubo gol. Hoy no hubo método absoluto por ningún lugar por el que se viera que puedan meter un gol. Se vio, se vio todo el partido. Todos los jugadores que hubo, todos los cambios, nadie. A nadie. Hubo postes, hubo muchas llegadas, sobre todo. ¿Cómo lo viste tú, hermano? Para mí, en lo particular, Chizuela trae el potencial, trae todo. Chizuela es un jugador que está dando todo por acá a Chizuela. Pero los jugadores no. No sé qué les falta a Chizuela. Alexis Vega es un jugador que puede meterlas, puede clavarlas, puede hacer de todo lo que quieran. No sé qué les falta a Chizuela, sino potencial. Pero si siguen así, no vamos a hacer nada. El día de hoy, la verdad que no me gusta que haya pasado esto. Dado que la verdad, Gallos, Gallos no trae nada. No, no trae nada. No, no. Nos llegó unas muy pocas veces. Y aún así, nosotros no le pudimos hacer un gol. De modo, qué lástima. Nos vamos a las Aztecas, señores. Porque ya tenemos que ganar de a huevo. Que así debe de ser. Nos vemos en el Azteca. Así es. Hermano, muy bueno, ni modo. Ahí nos vemos. Estamos. El día de hoy no se pudo. Y señores, ya lo saben que como siempre, como siempre. En cualquiera de los juegos que estemos. ¡Arriba las chivas! ¡Arriba las chivas! ¡Vamos! De mi rebaño sagrado. 100% mexicano. 100% mexicano.